¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos, estamos ya viernes veintitrés de julio. Según un último informe publicado por el Banco Mundial, casi cinco millones de personas dejaron de estar en la clase media para pasar a condiciones de pobreza en esta pandemia. Para analizar los ejes de acción del Banco Mundial, el apoyo sobre todo a nuestro país, le doy la bienvenida a Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente de este organismo para América Latina y el Caribe. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buen día, gracias, Liz. Bueno, quisiera empezar haciendo un análisis de lo que ha sido este apoyo del Banco Mundial para la región en esta época de pandemia, una pandemia que ha originado una crisis sanitaria que ha derivado en una crisis social y que esto ha llevado también a que conjugue con una recesión económica preocupante. En ese sentido, el Banco Mundial ha sido un aporte con financiamiento que supera los diez mil millones de dólares, ya que la pandemia continúa, ¿cuál es la proyección de cooperación en ese sentido? Sí, mira, Liz, esta ha sido una crisis extraordinaria, muy dura, no solamente en el tema sanitario, sino en cómo ha afectado a las economías y ha afectado al ingreso de mucha gente. Como bien lo dijiste, nos ha preocupado mucho que la clase media de América Latina, que había sido hace cuatro años, habíamos celebrado que se había vuelto la clase más grande de la región y esto era un progreso importante, hemos perdido más de cinco millones de miembros de esa clase media y que han caído a niveles inferiores. Afortunadamente teníamos recursos, hemos podido otorgarle a la región desde el Banco Mundial más de catorce mil millones en financiación, sobre todo financiando programas sanitarios, el tema de las vacunas, y de amortiguamiento del impacto social, ¿no? Transferencias a las a las familias más vulnerables, y también a las microempresas y pequeñas empresas para que no no cierren y no quiebre. Estamos viendo la luz al final del túnel, los esfuerzos de vacunación están avanzando, estamos viendo una reactivación, y vamos a seguir apoyando a la región en este próximo año, que creo que va a ser el año de la reactivación económica. Bueno, pero esta pandemia, más allá de visibilizar lo que ya hemos mencionado, también ha puesto sobre la mesa otro tipo de problemas que enfrentan los países de esta región, por ejemplo, la necesidad de mejorar la capacidad de sus sistemas de salud, por un lado, por otro lado, también la necesidad de mejorar en cuanto a temas relacionados con la educación, la implementación de la tecnología, que ha marcado un desbalance entre los que tienen acceso y los que no la tienen para poder continuar en su proceso de aprendizaje. En ese sentido, también, quizás, los planteamientos que se hace el Banco Mundial para redireccionar ese aporte, esa cooperación, y sumar el apoyo para poder trabajar en estos sentidos. De acuerdo, Liz. El tema de educación es muy importante. Sabemos que en toda la región las escuelas han estado cerradas para el ochenta, casi noventa por ciento de los niños y los jóvenes, y se ha perdido mucho en cuanto a los logros educativos en este año y medio. Hay un gran reto, no solamente de reabrir plenamente las escuelas, que es bien importante aquí en Ecuador y en toda América Latina, sino también de un esfuerzo de poder brindarles una oportunidad para recuperar esta, el aprendizaje perdido. Veo muy buenos esfuerzos incluyendo aquí en Ecuador para esto, porque si no, los niños van a salir de los colegios con un nivel inferior de educación, y eso va a tener un impacto, tendría un impacto negativo en sus ingresos el resto de sus vidas. El capital humano va a ser inferior. Unos cálculos que hemos hecho sugerirían que por alumno se perderían veinticuatro mil dólares en su vida laboral, y eso nos preocupa y por eso creemos muy importante acelerar el proceso de reapertura de las escuelas y de recuperar el terreno perdido. Ahora, Ecuador no está exento de esos problemas al formar parte también de los países de la región, donde las consecuencias que deja la pandemia, pues, son muy similares. Y usted acaba de mantener una reunión, un acercamiento con el presidente Guillermo Lazo, con con su gobierno, ¿a qué definiciones han llegado en cuanto a seguir sumando esa colaboración? Quizás en qué aspectos, considerando, pues, esa larga historia que tiene de apoyo el Banco Mundial, sobre todo en planes sociales dirigidos a los más vulnerables. Y Liz, estoy muy contento porque este es mi primer viaje como vicepresidente en el último año. La pandemia nos tenía un poco limitados en cuanto a viajes y he decidido que Ecuador estaba en mi lista como primer país para visitar, porque entre otras cosas tenemos un nuevo gobierno y tuve la oportunidad de hablar con el presidente Lazo. Muy impresionado con los planes y con los logros de corto plazo, especialmente con los logros en este corto mes de la el avance en la vacunación. Este plan ambicioso que el presidente ha lanzado de los nueve millones de ecuatorianos vacunados antes del treinta y uno de agosto va sorprendentemente bien, ve una movilización que no he visto en otros países, con el sector privado, el sector público, las universidades, los gobiernos subnacionales, realmente un compromiso y un esfuerzo logístico admirable y que quisiera llevar a otros países, las tasas de vacunación de los últimos días son las más altas a nivel mundial. Entonces, felicito al pueblo ecuatoriano y los insto a todos a que se vacunen, yo ya me vacuné, eso es esencial para darle la tranquilidad y la confianza a la gente para volver a salir, para reactivar a la economía y espero que con eso vemos ya la luz al final del túnel. Ahora, sí, Ecuador tiene, el gobierno tiene esa meta, ¿no? De que como país a finales de agosto se haya completado los nueve millones de ecuatorianos con dos dosis de la vacuna, pero pese a las cifras récords que se están estableciendo diariamente en cuanto a personas que se inoculan, lo cierto es que Ecuador sigue estando en el último lugar de países con el porcentaje de vacunación ya ya avanzado, ¿no? De esta región. El Banco Mundial continuará sumando su apoyo en este proceso de inoculación porque igual, aunque sea una cifra importante, nueve millones, sigue habiendo una población restante que tiene necesidad de acceder también a esa vacuna. Y vamos a seguir prestando el apoyo, tú sabes, el Ecuador fue el primer país de América Latina al cual le aprobamos una financiación explícitamente para el tema de vacunas, ciento setenta millones de dólares, esos recursos ya están llegando aquí a Ecuador y van a ayudar a reforzar este esfuerzo. Y además de este tema que es tan importante de las vacunas, hablamos con el presidente Lazo de otros temas que le interesan mucho al Banco Mundial y al presidente, el tema de la desnutrición crónica, que es un tema de hace ya buen tiempo que hay que atacar, también el tema de la educación como lo mencioné, y sobre todo el tema del empleo, ¿no? Ahora con la reactivación lo más importante es ofrecerle a la población empleos, buenos empleos, sobre todo a los jóvenes que están saliendo de de sus colegios, de sus universidades, y necesitan fuentes de ingreso, y creo que ahí tenemos varias áreas en las cuales vamos a poder ofrecerle al Ecuador el apoyo del Banco Mundial. Son áreas que están todavía en análisis para poder definir cuáles serían, se lo pregunto porque en el dos mil diecinueve, antes de esta pandemia, pues, se aprobaron cuatro proyectos, perdón, de inversión por más de ochocientos millones de dólares, eso tuvo que ser redireccionado, una vez que en el dos mil veinte nos golpeó el COVID diecinueve, y ahora que ya comienza a haber un respiro, se comienza a ver la luz, que avanza la vacunación, si es interesante saber quizás ya cómo el Banco Mundial va a direccionar esa cooperación con este nuevo gobierno, en qué puntos pudiera enfocarse, no sé si incluso ya hay algún tipo de financiamiento preestablecido, ¿han llegado a alguna de esas conclusiones? No, Elis, hemos iniciado el diálogo, lo veo muy bien encaminado, el Ecuador ha sido uno de los principales países que el Banco Mundial ha otorgado financiamiento importante, tenemos una cartera ya aprobada de más de dos mil millones de dólares, estamos desembolsando anualmente en los últimos dos años alrededor de mil millones en financiamiento, y con el presidente Lazo, y este, estas áreas que hablamos, el tema de la desnutrición, el tema de la vacunación, y el área de salud, el tema de la educación, estoy seguro que vamos a encontrar temas alrededor de los cuales vamos a poder otorgar nuevos recursos, recursos frescos para apoyar estos esfuerzos que beneficien a todos los ecuatorianos. Sí, entendiéndose sobre todo a los a los más vulnerables, ¿no? Que se han visto también muy afectados durante esta pandemia. Yo empezaba en esta entrevista pidiéndole su apreciación sobre precisamente las consecuencias que deja esta situación en el mundo, sobre todo en la región que es la que a usted le compete, y ahora quisiera preguntarle cuál es quizás esa proyección que usted ve de recuperación de estos países que van a tener que caminar con una agenda que sea sostenible, que se proyecte en crecimiento, pero además considerando otras aristas, ¿no? Lo que puede producir el cambio climático, las necesidades que se han evidenciado dentro de de esta situación, ¿cómo cómo lo ve usted el camino en ese sentido? Y Liz, yo creo que va a ser muy importante que los países se enfoquen, ya pasada la la peor etapa de la pandemia, en políticas y reformas que generen actividad económica, y creo que para eso incentivos para que se creen empresas, para que se creen nuevos trabajos, para que haya más inversión, varios anuncios del gobierno aquí en Ecuador de los últimos días, creo que han sido muy positivos para esto, el comercio internacional se ha reactivado, hay varias economías ahora jalando mucho, Estados Unidos, la China, y se abren muchas oportunidades que lo que resta es aprovecharlas, ahora que la economía global está saliendo adelante, es bien importante tratar de agarrarse de esas oportunidades, y veo que Ecuador se está posicionando muy bien para aprovechar este tema. Son las impresiones de Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, quien realiza pues la primera visita dentro de esta pandemia acá a nuestro país, y ya ha mantenido reuniones con nuestro el gobierno actual para poder proyectar esa cooperación en temas importantes. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Liz.